Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy os voy a dar mi top de las 7 mejores camisetas de la liga de Portugal La liga nos, antes de empezar, oye, déjate un like, que mucha gente no lo deja Suscríbete al canal si quieres ver más vídeos, activa la campanita Ponme comentarios cómo va actualmente el Porto También ponme cuál es tu camiseta favorita Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando con la camiseta del Tondela Yo sé que esta camiseta a muchos no os va a gustar Pero la tenía que meter aquí, sinceramente Porque es bastante innovadora, por así decirlo Para empezar, los colores verde y amarillo, que yo siempre he dicho que tampoco son de mis favoritos Hay veces que molan, si están bien combinados Creo que en este caso sí que lo están Y por eso, bueno, pues en este caso sí que las meto aquí Esta camiseta la ha hecho la marca CDT Y me mola un montonazo ese diseño que hace con esas líneas en amarillo que molan un montón Que están como desgastadas Es verdad que ya hace no mucho, criticé un poquito el estilo pintura Que está demasiado visto, ¿no? Ese estilo brochazo bastante irregular Por ejemplo, las filtraciones de las nuevas camisetas del Atlético de Madrid Que os dejo por aquí, lo comenté Pero en este caso sí que me gusta cómo queda Y lo que os digo, combinación de colores que no se suele ver mucho Está guay con ese patrón Lo que sí que es cierto Pretinas, cuello, publicidad en blanco Todo eso se podría corregir Por eso únicamente la metemos en el séptimo puesto Y luego, no sé, el escudo también me parece muy minimalista Me gusta que en estas series hay equipos distintos Que no conozcáis a todos Y por eso esta camiseta del Tondela Tiene que estar en el puesto número 7 Bueno, Hummel para el centenario del Sporting de Praga Ha hecho esta segunda camiseta La verdad es que me encanta La primera también me flipa Pero ya os adelanto que no está en este top Porque la publicidad no me gustaba nada En este caso sí que me gusta Porque veis que el sponsor está bien integrado Y luego los colores Fijaos en ese color Azul verdoso Yo creo que casi que diría que es más verde Aquí, bueno, discreparemos bastante Ese color a mí me parece más verde Pero casi también parece azul El caso es que queda muy muy bien con el dorado O sea, queda espectacular La camiseta tiene un muy buen cuello También tiene buenas pretinas También tiene los detalles que os he dicho Y luego le penden como un patrón Con las letras centenario A lo largo de la parte de arriba Para que la camiseta no se quede sosa Entonces, para mí, el Sporting de Braga Es uno de los equipos que a mí me gusta Tiene un color principal Que personalmente me encanta Luego el color secundario El dorado queda genial Bien aprovechadas Petinas, cuello No sé Tiene un patrón para que la camiseta No se quede aburrida Es justo en el centenario Sí o sí Esta camiseta se tiene que colar En el puesto número 6 De las mejores camisetas De la liga portuguesa Bueno, yo sé chicos Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé Que me vais a decir Que siempre critico que las camisetas Son sosas Son aburridas Son simples Que siempre digo que Necesitan más ¿Vale? Sí También he dicho muchas veces Que el negro es mi color favorito Aquí os dejo una lista de reproducción Con todas mis camisetas negras Y que me flipa Y que queda súper estético Y creo que el Vitoria, Guimarães Y Macron En sus camisetas Hacen siempre El equilibrio perfecto Entre minimalismo Y entre elegancia Y para mí Esta camiseta en negro Creo que es eso Cierto Pertinas y cuello Están más o menos aprovechadas Podrían estarlo más Es verdad Que igual puede haber algún patrón Por la camiseta Que hiciese que no se quede asosa Es verdad Pero para mí El escudo de Vitoria y Guimarães Es el que más me gusta De toda la liga portuguesa Es que me encanta O sea me parece Una bestialidad Creo que la combinación De colores negro y blanco Siempre queda súper bien Lo dicho Podían haber incluido Un poquito más el blanco Sí No tiene publicidad No la mancha absolutamente nada Me parece ultra mega simple Pero me parece ultra mega elegante Y por eso La tengo que meter Sí o sí En las mejores camisetas De esta liga Venga Vamos ahora con una camiseta Que todos esperabais aquí Es la camiseta del Benfica Ya sabéis que en el rojo No me gusta mucho Pero este tono que utiliza Adidas Sí Y luego la combinación Con el negro Con el dorado Pues sinceramente Creo que queda muy bien Aprovechando muy bien Las cerrayas de la marca alemana Aprovechando también La publicidad Aprovechando también Pues la propia marca Con la Adidas en dorado Pero la publicidad va en negro Es verdad que pretinas Podían haber estado más aprovechadas También que podían haber metido Algún patrón No se ve del todo la camiseta ¿Vale? Porque se ve el jugador No he podido conseguir Una foto de la camiseta entera Creo que tampoco tiene mucho más O sea creo que no tiene ningún patrón Ni nada Se queda simple Pero bueno al final Buena combinación de rojo De dorado De negro Se tiene que golar Sí o sí por aquí Aunque únicamente la dejamos En el puesto número 4 Puesto número 3 Para la camiseta del Porto Que hizo New Balance Y la verdad es que bueno Ya dije incluso Que me la podía haber comprado Esta camiseta Porque me gustaba bastante Ese tronazón en concreto Me gusta mucho El tema de los bastones A mí me gusta que sean Todavía un poquito más finitos Pero de grosor Creo que está bastante bien Y luego el juego con el amarillo En el New Balance En la publicidad Creo que queda muy bien Las petines y el cuello Tampoco están mal Las mangas más rayadas Que es algo que me gusta Y bueno Esta camiseta del Porto Pese a que sea elegante Y que en cualquier Bueno al final En cualquier temporada La podemos haber visto Sí que me gusta Por eso detrás en amarillo Creo que contrasta muy bien Sobre el azul Se ve un azul muy bonito Con el blanco queda genial Y por eso la metemos La media de bronce Medalla de plata Para la victoria de Guimarães De nuevo Es que ese escudo A mí me tiene ganado Yo siempre De verdad Que siempre os he dicho Que el blanco es muy soso Como principal Lo es Pero en este caso Es que es tan puro Y se juega tan bien Con el negro Fijaos lo fácil Que es hacer una buena camiseta Un buen escudo Una buena marca como es Macron Queda bonita en negro Pretinas cuello en negro A mí ese cuello tan abierto No me gusta tanto Pero queda bien Y luego sí en publicidad Y para mí es un camisetón Muchos me van a decir Jolín Juan Creo que has criticado Camisetas así blancas Que son parecidas a estas Puede ser Pero no sé por qué O sea es que al final Esto a veces es más emocional Que racional O sea a veces no hay una razón De por qué Pero yo veo esta camiseta Y estoy pensando en comprármela O sea de hecho me metí En la tienda del club Para ver a qué precio estaba Y no descarto comprármela Macron es una marca que me flipa O sea que me encanta Está entre mis marcas favoritas De siempre Y el blanco Aunque no me gusta tanto Con el negro Siempre hay sube Contrasta genial Y para mí esta camiseta Es que es sorosa Me encanta Es minimalista al máximo Me flipa Y por eso como digo No descarto comprármela Y por eso bueno Pues la meto en la segunda camiseta Que más me gusta De la Líganos 2020-2021 Lo que más me gusta a mí De subir vídeos de camisetas Es que no siempre Os enseño las mismas Yo aquí al final Podría haber puesto Sporting de Portugal Benfica, Porto El Braga Quizá Podría haber puesto A los equipos que conocéis Sus locales y sus visitantes Y seguramente que mucha gente Me hubiese dado más like Que si no lo has hecho Lo puedes dar ya Pero a mí me gusta mojarme Y de verdad Ver todas las camisetas Y por eso meto esta Del Santa Clara Que pensé que es un equipo Que yo ni conocía Creo que tiene una segunda camiseta Muy muy elegante Que ha hecho Kelme Vemos una camiseta Que a mí me recuerda bastante A la del Madrid De hace unos años La visitante también Esa que vestía el azul Que hacía como una especie De polvo de galaxia De estrella Más polvo galácticos En este caso No es exactamente igual Pero sí que contrasta Los dos colores a la perfección Ese azul oscuro También con el dorado Y creo que queda muy bien Además le meten Como una especie de patrón Para que no se quede aburrida Es verdad que bueno Podría tener mejoras Al final el cuello Está más o menos aprovechado Pero las pretinas no Quizá hay demasiada publicidad Aunque en dorado Queda muy bien El caso es que a mí Esta combinación de colores Me gana Y por eso la tenía que meter En la mejor de las mejores De la Liga Portuguesa 2020-2021 Y nada Si te ha gustado este vídeo Es importante que dejes un like También que te suscribas por aquí Aquí te voy a dejar Las mejores de la Liga Brasileña Ponme en comentarios Cuál te ha gustado más Y que más ligas quieres ver Activa la campanita Sigue a mi Instagram Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós